Moda México se distingue en el mundo de la moda gracias a dos técnicas de telar milenarias el colonial y el de marco Las dos consisten en alternar los hilos de la urdimbre para pasar un hilo de trama que es la que va dando unión y haciendo la tela propiamente solamente que el telar colonial el mecanismo de cambiar los hilos es mecánico se utiliza a través de pedales mientras que en el telar de marco es completamente manual los hilos los vas seleccionando con las manos Estos son los textiles más comunes de acuerdo a la temporada Las prendas calientitas son de lana 100% a veces yo tiño la lana con tintes naturales a veces la quiero con algún artesano pero siempre utilizando tintes naturales y cuando las prendas son de verano entonces utilizo algodón, utilizo lino y fibras más frescas Para que estas prendas luzcan espectaculares es de suma importancia el teñido natural Los tintes te los dan los insectos y las plantas insectos como la grana cochinilla te da una gama de rojos extensísima dependiendo de algunos otros materiales que mezcles con ella por ejemplo el limón el limón puede modificarte el tono o puede modificártelo la cantidad de grana que uses por el peso de la lana y los tintes pues son plantas o flores como puede ser incluso frutas como es el zapote, la granada la cebolla se usa también el pirul Hoy en día los artesanos se enfrentan a la competencia desleal con empresas extranjeras que imitan sus productos a precios más baratos un producto como demasiado perfecto dices no pues este es como que se fabrica el hecho a mano siempre tiene el detalle el detalle humano de una cierta imperfección cada prenda que se compra a un artesano estás ayudando al artesano y a la familia y a toda una cadena de personas que trabajaron en ese producto hay que pensar que si lo hecho a mano cuesta más obviamente pero es una forma de ayudar dando trabajo oh 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 oh